¡Muy buenas amigos inscriptores de YouTube! En el día de hoy os voy a enseñar cómo podéis factorizar una suma o diferencia de cubos perfectos de la siguiente manera. Bueno, para empezar os tengo que explicar qué es una suma o diferencia de cubos perfectos. Por lo tanto, vamos a definir lo que es. En principio, para identificar esto, lo primero que necesitamos es que sean dos términos exactos, que se sumen o que se resten, es decir, que sea un binomio. Del tipo A al cubo más B al cubo o puede ser también A al cubo menos B al cubo. ¿Qué es esto del cubo? Bueno, lo vamos a ver ahora, pero otra de las condiciones para que se cumpla esto pues es que estos cubos tienen que ser perfectos, es decir, que su raíz cúbica tiene que ser un resultado, un término exacto, ¿vale? Esto lo vamos a entender mejor con los ejemplos, pero si os fijáis, vosotros hacéis la raíz cúbica de A al cubo o de B al cubo, os va a dar A o os va a dar B. Esto no es nada más que una cuestión de nomenclatura para que entendáis lo de los cubos perfectos. Cuando tenéis esto y sabemos que se han cumplido todas las condiciones, estos binomios, pues se factorizan de la siguiente manera. Esto sería A más B por A al cuadrado menos AB más B al cuadrado, ¿vale? En el caso negativo, pues sería A menos B por A al cuadrado más AB más B al cuadrado. Fijaros que en el caso negativo, estos dos signos son positivos y el único que es negativo es este. En cambio, en el que es positivo, el único signo que es negativo pues es este, lo cual lo hace bastante curioso y es importante, muy importante que os aprendáis muy bien esto de los signos para cada caso, porque si no, seguro que os vais a equivocar, ¿vale? Otra cosa importante es que aquí tenéis A y B, que son diferentes de A cubo y B cubo. Esto significa que aquí tenéis que hacer la raíz cúbica de A cubo y la raíz cúbica de B cubo. ¿Por qué no lo hemos puesto de otra manera esto? Bueno, porque si lo queréis poner de otra manera, en todo caso esto tendría que ser A y esto tendría que ser raíz cúbica de A. Pero es muchísimo más fácil y más sencillo expresarlo de esta manera porque así se recuerda muchísimo mejor, ¿vale? Ahora vamos a ver en unos ejemplos lo que es cada cosa, pero otra de las cosas que es muy importante sería saber cuáles son las raíces cúbicas exactas. Las raíces cúbicas exactas pues son el 1, el 8, el 27, el 64, el 125, así, etc. Y esto pues sería 1, que sería su raíz cúbica, esto sería 2, esto sería 3, esto sería 4, esto sería 5 y así sucesivamente. Cuando hagáis este tipo de ejercicios os recomiendo que os hagáis una tabla como esta para tener a mano estas raíces cúbicas ya que las vais a aplicar todo el rato. Y bueno, vamos a hacer un par de ejercicios para ver cómo se aplican estas fórmulas y así lo podáis entender mejor. Así que nada, vamos a empezar. Bien, el primer ejercicio pues es X al cubo menos 27. Es el primero, lo hacemos fácil. Y vamos a ver si se cumplen las condiciones. Como vemos, esto es un binomio de dos términos, por lo tanto la primera condición ya se ha cumplido. Y la segunda condición es que cada término tiene que ser un cubo perfecto, es decir, que su raíz cúbica sea un término exacto. Pues lo que tenéis que hacer es simplemente aplicar la raíz cúbica a los dos términos y ver qué os da. La raíz cúbica, en este caso, de X elevado a 3, os da X. Esto por simple lógica lo podéis sacar. Después, la raíz cúbica de 27. Pues esto es 3. Y con esto ya hemos identificado que son cada una de las cosas. Esto es A cubo. Esto es B cubo. ¿Vale? Por lo tanto, esto va a ser A y esto va a ser B. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente aplicar esta fórmula. Como es negativo, vamos a aplicar esta y os va a quedar de la siguiente manera. A menos B será X menos 3 por A cuadrado. ¿Cuánto es A? X. Pues X cuadrado. Más 3 por X, porque es A por B. Pues 3X. Más B cuadrado. B cuadrado es 3 por 3, o 3 al cuadrado, que son 9. Y de esta manera ya lo tenéis. Tan fácil como esto. Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado. Bien, el siguiente ejemplo, pues es 8X elevado a 3, más 64 y elevado a 3 también. ¿Qué tenéis que hacer aquí? Como siempre, primero tenéis que ver si se cumplen las condiciones. ¿Estamos ante un binomio de dos términos? Sí. Hay exactamente dos términos. Vamos a ver ahora si cada uno de los términos cumple que es un cubo perfecto, es decir, que su raíz cúbica nos da un término exacto. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer simplemente es aplicar la raíz cúbica a estos dos términos. Bien. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8X elevado a 3? Bueno, esto se simplifica como la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de X elevado a 3. Y esto, sabemos que la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de X elevado a 3, evidentemente, es X. Y ya tenemos que el término A es 2X. Efectivamente, 8X elevado a 3, que es un cubo perfecto. Para el otro término, tenéis que hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la raíz cúbica de 64 y elevado a 3? Bueno, esto es lo mismo que la raíz cúbica de 64 por la raíz cúbica de Y elevado a 3. ¿Vale? La raíz cúbica, lo hacéis con la calculadora, os da 4. Y, como antes, la raíz cúbica de Y elevado a 3, pues es exactamente Y. Entonces, ya tenéis el otro término, que es este. Y ya sabemos con seguridad que estamos hablando de una suma de cubos perfectos. Vamos a aplicar esta fórmula y vamos a ver qué nos sale. Esto sería igual a lo siguiente. A más B. Pues tenemos que esto es 2X más 4Y. Multiplicado todo por A al cuadrado, que es 2X al cuadrado, pero todo. Es decir, si no lo ponéis así, os vais a equivocar. Luego vamos a ver por qué. Menos 2X por 4Y. Más B cuadrado, que sería 4Y también al cuadrado. Y todo esto entre paréntesis. Esto sería igual a 2X más 4Y, multiplicado por 2X al cuadrado, es 4X cuadrado. 2X por 4Y es 8XY. Más 4Y al cuadrado, sería 16Y cuadrado. Porque tenéis que multiplicar el 4Y y la Y por sí mismos. Y el resultado final es este. El siguiente ejemplo es 27X elevado a 9 menos Y elevado a 3 por Z elevado a 6. Fijaos que en este caso ya tenemos tres variables. Pero aún así, si esta expresión cumple, que es una suma o diferencia de cubos perfectos, se va a aplicar exactamente la misma fórmula que hemos hecho todo el rato. Ya sabemos que son dos términos y vamos a hacer su raíz cúbica. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27 por X elevado a 9? Pues es la raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de X elevado a 9. Y esto es igual a la raíz cúbica de 27, que es 3, y la raíz cúbica de X elevado a 9 es lo mismo que hacer X elevado a 9 dividido entre 3. 9 entre 3, pues es 3. Entonces esto os queda 3X elevado a 3. Efectivamente, es un término exacto, por lo tanto, esto es un cubo perfecto. Vamos a ver si esto lo es, y para eso tenéis que hacer, al igual que habéis hecho antes, la raíz cúbica de Y elevado a 3 por Z elevado a 6, que esto es lo mismo que la raíz cúbica de Y elevado a 3, que será Y por la raíz cúbica de Z elevado a 6, que esto va a ser igual a Y por Z elevado a 6 entre 3, que esto es igual a Y Z cuadrado. Muy sencillo. ¿Qué es lo siguiente que tenéis que hacer? Bueno, tenéis que aplicar la fórmula. ¿Qué fórmula? En este caso tenéis un signo negativo, por lo tanto, aplicaréis esta, y os va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a A menos B, 3X cubo, menos Y Z cuadrado, multiplicado por A cuadrado, 3X3 al cuadrado, más A por B, 3X3 y Z2. Aquí no vamos a poder hacer nada porque son variables diferentes, y por último, el cuadrado de B, que es Y Z cuadrado al cuadrado. Entonces esto sería Y Z cuadrado al cuadrado. Bien, pero esto hay que simplificarlo, y os lo voy a poner aquí abajo porque es bastante largo. Esto sería igual a 3X3 menos Y Z cuadrado. Este es el primer término, que es este, no se toca nada, por, abrimos paréntesis, 3X3 elevado al cuadrado, esto es 9X6, porque multiplicáis los términos dos veces, es decir, 3 por 3 y X3 por 2, que serían 6, más 3X3 y Z cuadrado, más Y Z cuadrado al cuadrado, Y cuadrado por Z elevado a 4. Y con esto, habéis terminado. Bien, espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis alguna duda no olvidéis escribir por el canal. Y nada, gracias por vuestro tiempo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!